¿Qué tal gente de YouTube? Hoy les quiero mostrar lo que para mí serán las próximas transformaciones en Dragon Ball Super. Las iré mostrando de menor a mayor poder, según quien yo crea más poderoso. Empecemos. Aclaro que en su mayoría, los diseños están editados por mí. En primer lugar, Vegeta Super Saiyajin 3. Si bien esta transformación no es de las más probables, dado como viene la serie, sería muy interesante ver a Vegeta en este pase. En segundo lugar, Kyabe Super Saiyajin Blue. Esta transformación, a mi criterio, ocurrirá casi con seguridad y probablemente la veamos en la batalla de Kyabe contra Vegeta. Para el tercer lugar, Vegeta Super Saiyajin Blue, fase 3. Tal vez una de las más probables de esta lista, estoy casi seguro de que Vegeta conseguirá llegar a este pase, donde será prácticamente invencible. Para el cuarto lugar, Gohan Místico en Super Saiyajin Blue. Estoy seguro que en algún momento de la serie, Gohan entrará en acción, y lo hará con esta transformación, que será de las más poderosas de todas. En el quinto lugar, Goku Super Saiyajin Blue, fase 3. En cuanto a esta transformación, doy fe de que ocurrirá con absoluta seguridad, solo es cuestión de esperar unos pocos capítulos para ver. Aquí ya entraremos en los puestos 3 más altos de poder para las transformaciones. El sexto lugar de la lista, le corresponde a Gogetta Super Saiyajin Dios. Soñar no cuesta nada, en algún momento tal vez Goku y Vegeta necesiten volver a unir fuerzas para acabar con algún villano, y llevar esa fusión al nivel Dios, sería algo espectacular. En el séptimo y arte último puesto, tendremos a Regretto Super Saiyajin Blue. Una versión aún más poderosa que la de Gogetta, dada la unión por los aros Botana. Ver esta transformación sería el sueño de cualquiera de nosotros. Finalmente llegamos al último lugar, al guerrero más poderoso de todos los tiempos. Este es ni más ni menos que Goku, en Super Saiyajin, fase 4. Aunque es casi imposible que veamos esta transformación, yo tengo la teoría de que al final de la serie Goku terminará siendo el jefe de todos los universos. Para eso necesita un poder que supere al de todos los demás dioses y seres de las demás dimensiones, y ese será, el Super Saiyajin 4.